Hay muchas personas que creen que las almas gemelas sí existen y encontrar a esa persona especial es un asunto de espíritus que desde antes de nacer estaban destinados a encontrarse. Muchas son las leyendas en torno al amor y al encuentro de los enamorados. Sin embargo, hay una que desde tiempos inmemorables ha llamado la atención. Se llama la leyenda japonesa del hilo rojo del destino. De acuerdo con este mito, las relaciones entre humanos estarían predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan al dedo meñique de aquellos que tienen como destino encontrarse en la vida. El mensaje es claro. Si en tu camino está escrito que te encuentres con una persona, así será. De lo contrario no luches contra la corriente. Muchas veces nos sentimos frustrados porque la persona que nos interesa no reacciona ante nuestros sentimientos, pero como dice la frase aunque te quites o aunque te pongas, cuando te toca, te toca. Así que no te preocupes. Si no puedes compartir con alguien el camino de un determinado momento, simplemente las cosas no pueden ser así y deberás esperar por aquel o aquella que llegue a dejarte una enseñanza de amor trascendental. De acuerdo con la leyenda del hilo rojo del destino, las personas unidas desde antes de nacimiento están destinadas a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia importante pese a la circunstancia que se hayan presentado en la vida. De hecho, si tú crees que ya conociste a tu alma gemela, pero por alguna razón las cosas terminaron, el hilo puede enredarse, puede estirarse, tensarse o desgastarse, pero jamás romperse. La leyenda dice así. Gracias a la intervención de una poderosa hechicera capaz de ser de ver el hilo rojo, el gran emperador conoció a la que sería su esposa. La historia comienza cuando el emperador le pidió a la hechicera que siguiese su hilo para conocer a la mujer que estaba predestinada para él. Y así lo hizo. La búsqueda los llevó hasta un mercado en donde encontraba una pobre campesina con un bebé en los brazos y que ofrecía sus productos. Al estar frente a la pobre mujer, la hechicera le pidió al emperador que se acercara y le dijo, aquí termina su hilo. El emperador quedó sorprendido ante lo que le dijo la bruja, pues nunca imaginó que su destino se entrelazara con una mujer tan pobre, por lo que de inmediato comenzó a sentir como una furia que corría por sus venas, creyendo que la sabia anciana había hecho todo eso para burlarse de él. Así que su ceguera le orilló a empujar a la mujer a pesar de que llevaba entre sus brazos a un bebé y la hizo caer. El golpe provocó que la pequeña sufriera una herida en la frente que dejó una cicatriz muy particular y por otra parte ordenó que a la hechicera le cortaran la cabeza. Luego de esto pasaron muchos años. El emperador estaba listo para casarse. Se le recomendó contraer denuncias con una hija de un general muy poderoso y para su sorpresa, el día de la boda, cuando vio la cara, se dio cuenta de que la mujer tenía una cicatriz muy particular en la frente, que se quedó cuando era niña y que se cayó. ¿Por qué el dedo meñique? De acuerdo con las personas que cuentan esta leyenda, el hilo es rojo, está relacionado con la sangre. La arteria cubital que conecta a nuestro corazón con el dedo meñique y según este mito, esa vena, hilo rojo, se extiende por el mundo hasta unirse a la arteria y llegar al corazón de otra persona. Y aunque pareciera que esta leyenda está solo enfocada en el amor de pareja, para los japoneses el hilo rojo también podría estar unido a las personas que traerán grandes significados a nuestras vidas, como por ejemplo los mejores amigos. Con esto que acabas de oír de alguna manera, sabes que las relaciones que llegan a tu vida, ya sean de amor o de amistad, e incluso familiares estarán predestinadas. Pues nada surge por casualidad, las personas que están contigo tienen una gran enseñanza que compartirte. Ahora sabrás que has encontrado a la persona correcta y que se une con tu hilo rojo, cuando al estar con ella sientas paz interior. Gracias por ver el video.